¡Hola, caroncitos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo es para racionalizar. Hacía ya bastante tiempo que no hacía ninguno. Muy, 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 pero que muy fácil, muy simple. Os he puesto tres ejemplos para recuperar un poco la morralla que tendríais en la cabeza. Y nada, esto es muy simple. ¿Cómo podemos quitar raíces cuadradas de...? Bueno, para empezar, ¿qué es racionalizar? Para racionalizar es el método, la forma que se utiliza, es lo que utilizamos para quitar las raíces del denominador, ¿vale? Así que, al ser una raíz cuadrada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es multiplicar esa misma raíz cuadrada en el numerador y en el denominador. Es decir, multiplicamos 1 en forma de raíz cuadrada de este mismo cacharro de aquí. Es decir, nosotros si aquí multiplicamos raíz de 2 partido raíz de 2, al ser una raíz cuadrada, esto, ojo, ya lo veremos en vídeos siguientes y lo podéis ver en vídeos anteriores de racionalizar, que no es lo mismo si queremos una raíz cúbica, ¿vale? Pero en este caso, como es raíz cuadrada perfecto, raíz cuadrada por raíz cuadrada de 2, o sea, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, se nos va la raíz cuadrada y nos quedaría 3 por raíz cuadrada de 2 partido 2, ¿vale? Porque se van las raíces cuadradas. En este caso haríamos exactamente lo mismo, raíz de 6 partido raíz de 6. Y pasaría lo mismo, 5 por raíz de 6 partido 6, ¿vale? Y aquí haríamos exactamente lo mismo con el 3, raíz de 3 partido raíz de 3, que esto es igual a 7 por raíz de 3 partido 3, ¿vale? Y como el vídeo ha quedado muy corto y considero que es importante que os lo explique, mucha gente me pregunta por qué raíz de x por raíz de x, que es lo mismo que raíz cuadrada, importante, nos queda, se tachan las raíces, ¿vale? Esto es muy simple, si nosotros, esta raíz es un invento, ¿vale? Pero esto en verdad se escribe de esta manera, ¿vale? Es raíz, es raíz, es x elevado a 1 medio, la raíz cuadrada es x elevado a 1 medio, ¿por qué? Es muy simple, si nosotros tenemos índice a y exponente b, esto es x elevado a b partido a, ¿vale? Y esto, propiedad de las raíces, very, very fácil. Como sabéis, cuando estamos estudiando exponenciales y radicales y todo esto, sabemos que si nosotros tenemos x elevado a por x elevado a b, esto es la suma de a más b, es decir, de los exponentes, esto es de primaria, o sea, x elevado a 2 por x elevado a 3, se suman, ¿vale? x elevado a 5, quien ponga 6, pues es que se parece un poco a mí y se he elevado ya como a un guay, o porque no sabía hacerlo también, pero bueno, no es mi caso, ¿no? Así que, esto sabemos que es x elevado a 1 medio por x elevado a 1 medio, esto es muy simple, si nosotros ahora cogemos las bases, se quedan iguales y sumamos los exponentes, 1 medio más 1 medio, 1 medio es 0,5, 0,5 más 0,5 es 1, ¿vale? Y esta es la razón de por qué se van las raíces. Y así, para adentrarnos un poquito un tema un poco más espinoso, raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, no es, no es x, esto es importante, ¿eh? No es x, ¿por qué? Porque x elevado a 1 tercio por x elevado a 1 tercio no es igual a x, 1 tercio más 1 tercio jamás, 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 jamás dará 1, o sea, 1 tercio más 1 tercio no es 1, 1 tercio más 1 tercio es igual a x elevado a 2 partido 3, que esto, si lo queréis poner en forma de raíz, es raíz cúbica de x elevado a 2, ¿vale? Que esto ya lo veremos en el próximo vídeo de qué hacer cuando tenemos algo que no es una raíz cuadrada. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias!